Y la dejó adentro, Echeverry, falta sobre él, dice Dunashek, 45 y medio, 30 segundos y se va la primera parte y otra vez va a central, pica Sanseviero por izquierda, ahí viene el pelotazo de Medeiros buscando a Lucas, toma retrocediendo y con golpe de cabeza manda el balón afuera. González, quedan 15 segundos, Medeiros, otra pelota al área para Sánchez, la dejó correr, Paiva controla, Paiva giró, gol, 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 de central español en la última del primer tiempo. Sánchez la dejó pasar y Paiva con un zurdazo por el empate, Leandro Gastón Paiva dice que ahora el clásico del muro está 1 a 1. Lo merece central y lo merecía Paiva por sus apariciones permanentes en el área rival, lo busca el palermitano con ese pase cruzado de Cabrera, la marca se la lleva Sánchez y el que recibe por el medio es el exjugador de Cerro, qué bien controla y cómo define, cuando justo llegaba la marca al hombre de Miramar Visiones, cuando le iba a cerrar el zurdazo, define notable Leandro para poner el 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!